¡Me pillas bien! ¡Los muchachos! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Disquicio! ¡Disquicio! ¡Totalmente ¡Disquicio! ¡Disquicio la cabeza! ¡Eh! ¡Nada que eso! ¡Montó el otro! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! ¡El otro está con la cabeza sangrando, amigo! ¡Que la veo! ¡Tiene mano! ¡Montó el otro! ¡No! ¡Oh! ¡Ey WAR! ¡Y WAR! ¡Aye! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Wah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Montó el otro! ¡Ey! ¡Sí! ¡Montó el otro! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡SeanЗдan! ¡Un otro! ¡Ah! ¡Montó! ¡¡Qué me! ¡Es! 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 ¡No! ¡Suscríbete!